Muy buenas a todos, tal como ya lo hemos comentado un poco con José, hoy vamos a ver el tema de marketing visual. Me presento muy rápido, ya lo hemos dicho, pues sobre todo yo me encargo de marketing digital en Art Domains, en la zona de dominios .art a nivel global. Algunos me conocen desde hace mucho tiempo como fundador de WebEscuela y consultor de marketing digital y transformación online. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues, tal como ha dicho José, esta es la octava edición, si mal no recuerdo, de Posiciona, y yo creo que he participado en casi todos los eventos. Y yo me acuerdo que a veces hacía presentaciones sobre las herramientas que podemos utilizar tanto en social media como en SEO o en otras disciplinas de marketing digital. Y ese tipo de presentaciones siempre eran muy interesantes porque siempre está bien saber que hay alguna herramienta que te puede facilitar el trabajo, automatizar algo. Entonces he pensado que hoy podríamos hablar, ya que el tema de inteligencia artificial está en auge, podemos ver algunas herramientas interesantes, poco conocidas, y también compartir un poco algunas tácticas que podríamos utilizar en marketing visual. Al final os voy a comentar también un ejemplo práctico, id.art. Id.art es una plataforma que lanzamos en Dotar Domains hace muy poco, que me parece muy interesante sobre todo para todos los que trabajan en el tema del diseño, diseñadores web, o sea, cualquier tema visual básicamente, o si os dedicáis al arte incluso mejor, pues esta plataforma puede parecer bastante interesante. Vamos a empezar con los datos del mercado, algunas generalidades que me han parecido bastante interesantes. Obviamente no es ningún secreto que el marketing visual hoy en día es una de las cosas más importantes a la hora de transmitir el mensaje a nuestro cliente, pero he encontrado algunos números que me han impresionado, que os he puesto por aquí. Pues primero, el 79% del tráfico de internet hoy en día procede de contenidos visuales, fotos y videos, que yo creo que es bastante lógico. Pero el otro punto que indica, según el estudio que fue publicado en el tagshop.ai, pues el segundo punto que dice que las páginas de destino con contenidos visuales generan un 800% más conversiones, yo creo que eso sí que es bastante impresionante, sobre todo la gente que nos dedicamos al marketing digital, y por ejemplo hacemos las campañas de ads, de Facebook ads, de Google ads, normalmente creamos landing pages, que son las páginas de destino, pues para conseguir tráfico y después convertirlo. El tema de conversión es una de las cosas más importantes, yo diría es uno de los desafíos que tenemos, y el objetivo siempre es aumentar la conversión. Pues aquí, según los datos, si sabemos trabajar bien el tema visual, el porcentaje de conversión puede crecer muchísimo. Claro, y también el 64% de los usuarios son más propensos a comprar después de ver el contenido visual, que yo creo que también es muy importante y también está relacionado con el punto anterior. Entonces, también os quería mostrar un gráfico. Este gráfico fue creado por Vilma Núñez, que es uno de los influencers más conocidos del sector digital hispanohablante, y aquí Vilma lo que hizo es mostrar diferentes formatos de contenidos que nosotros podemos utilizar en marketing digital. Este gráfico es bastante interesante, pues por ejemplo, si queremos informar a nuestra audiencia, tenemos que utilizar los formatos que están en esta línea, si conectar, pues en este caso deberíamos utilizar los formatos que están por aquí. En el caso de crear notoriedad, pues sería esta columna, y en caso de conversión, sería esta columna. O sea, bastante interesante. Aquí también nos dice que si, por ejemplo, estamos informando y creando notoriedad, pues eso significa educar, estamos educando a la gente, si conectamos y creamos notoriedad, sería entretener a nuestra audiencia, si conectamos y creamos conversión, estamos motivando, y por último, obviamente, si informamos y al mismo tiempo queremos convertir, estamos convenciendo a nuestra audiencia. Yo os lo dejo por aquí porque creo que también podría ser bastante útil a la hora de hacer vuestras presentaciones dentro de las empresas, a la hora de presentar las estrategias de marketing digital, pero sobre todo lo que me llama la atención por aquí es que la gran mayoría de los formatos que están en este gráfico son los formatos visuales. Y si hace 5 o 6 años nosotros teníamos que invertir mucho tiempo y recursos para generar imágenes, banners, para generar videos, pues hoy en día lo podemos hacer con herramientas de inteligencia artificial, logrando un montón de tiempo y un montón de recursos, con lo cual yo creo que es una buena diapositiva, antes de entrar en la parte principal de mi presentación, que son las herramientas, herramientas de inteligencia artificial para marketing visual. Como siempre he buscado algunas herramientas que me gustan, que tienen versión gratuita, sobre todo para que todo el mundo pueda probar estas herramientas después del evento, y que tienen sus ventajas competitivas. Entonces, obviamente no voy a hablar de ChatGPT, de Dalí, de Kandinsky, porque son herramientas bastante conocidas, David Jordan, obviamente, tampoco saldrá en mi presentación, pero algunas herramientas que no son tan conocidas, pero que son muy interesantes. Pues la primera es el Microsoft Copilot, yo creo que es una de las más conocidas de la lista que tengo hoy, pero que tiene sus cosas interesantes. Bueno, primero, aparte de tener la versión gratuita, que es lo que ya os acabo de mencionar, Microsoft Copilot forma parte del ecosistema Microsoft, tal como dice el nombre de la herramienta, que esto es bastante importante, sobre todo si trabajáis en una empresa que utiliza Microsoft como vuestro ecosistema corporativo interno, si utilizáis Teams para hacer las llamadas, o Outlook para vuestro correo corporativo, pues no es ningún problema de integrar esta solución, esta herramienta en vuestro trabajo. Y una de las cosas que más me gusta es que aparte de ofrecer, aparte de generar imágenes de inteligencia artificial, esta herramienta también trabaja, mejor dicho, funciona como un buscador. Aquí os traigo un ejemplo, pues he puesto, por ejemplo, un hombre tocando la guitarra, entonces aparte de ofrecerme las imágenes de inteligencia artificial, también me da enlaces en los bancos de imágenes gratis, donde yo puedo descargar las imágenes sin estar preocupado por el tema del derecho de uso, pues el Shooter Stock, el Pexels, el Freepeek, entonces, claro, a veces si necesitamos fotos reales podemos utilizar Microsoft Copilot y vamos a tener diferentes opciones, las imágenes creadas con la inteligencia artificial y también las imágenes reales, pero en los bancos de imágenes que nos permiten utilizar esas imágenes en cualquier canal de marketing, con lo cual yo creo que es una cosa bastante interesante para probar y vuelvo a repetir, es gratis, es simplemente crear vuestra cuenta con correo electrónico y ya lo podéis probar. La otra herramienta que me parece muy interesante se llama Blue Willow, tiene cosas bastante, bastante interesantes en comparación con otras herramientas. Primero, el interfaz de esta herramienta es súper amigable, es muy fácil de crear vuestra cuenta y empezar a utilizarla, es tan fácil como abrir la herramienta, introducir vuestro prompt, por más que sea una línea, obviamente, como siempre, y en segundos ya te ofrece resultados. Cosa importante, esta herramienta está en versión beta todavía y es por eso, es gratis, entonces te permite utilizar todas las funcionalidades que tiene de manera totalmente gratuita y esto es importante porque según lo que ellos dijeron en el press release que lanzaron hace unos cuantos meses, si mal no recuerdo, hace un par de meses, una vez que la herramienta esté lanzada a full, obviamente tendrá su coste mensual, pero ahora mismo, como está en versión beta todavía, se puede crear vuestra cuenta y empezar a utilizar la herramienta y esto también nos permite tener después un descuento. Si sois, como ellos dicen, los clientes que empiezan con ellos, que están al principio del camino que tienen, pues, de este camino, digamos, de la vida, ¿no?, de esta herramienta, pues, esto os ayudará a tener un descuento en futuro, con lo cual es una oportunidad bastante interesante y aparte de todo, aparte de todo, yo creo que personalmente la calidad de las imágenes que he tenido con esta herramienta a la hora de probar varias herramientas para esta presentación, yo creo que es una de las realidades bastante altas, es una de las mejores, de hecho, que he probado. Con lo cual, Blue Willow es una de las herramientas que también os recomiendo probar. Vamos con la otra, que me parece bastante interesante, que se llama Crayon, pues, igual tiene la versión gratuita e incluso, de momento, la tiene sin límites, o sea, es tan fácil como utilizar el poder completo de la herramienta. Lo que más me gusta es que tiene diferentes formatos, o sea, no solamente las imágenes de inteligencia artificial, aquí he puesto un gato jugando broncesto, o sea, ¿por qué me costan los gatos si me gusta broncesto? Entonces, aparte de tener dos típicos imágenes de inteligencia artificial, nosotros también podemos jugar con diferentes formatos, es decir, podemos jugar con un formato del arte, podemos jugar con el foto o con el drawing, que sería un dibujo, ¿vale? O podemos crear las imágenes tal cual, en el caso de si ponemos none, que sería nada especial, básicamente. Es una cosa bastante interesante, sobre todo si creamos imágenes para una campaña de marketing digital, y necesitamos diferentes ejemplos de la misma imagen, podría funcionar muy bien. Yo diría que la única desventaja de la herramienta es que tarda bastante en crear la imagen, no sé, yo he esperado hasta un minuto, pero sí es verdad que con un solo prompt que yo introduzco en el buscador, pues me ofrece unas cuantas imágenes, aquí en la captura de pantalla he tenido tres, pero en realidad tiene mucho más, con lo cual esto también es una cosa bastante interesante. Por último, os quiero mostrar, no es tanto una herramienta, sino es una plataforma que se llama LimeWire, en realidad es una plataforma para hacer el compravento, por ejemplo, de los NFTs, y tiene muchas cosas, pero si entramos en la parte de generación de imágenes, tiene cosas súper interesantes, y hasta tiene un buscador interno que te permite probar diferentes sistemas de creación, imágenes de inteligencia artificial. Pues para seguir con el ejemplo de un gato que juega al broncesto, he puesto exactamente el mismo mensaje, y aquí tengo un desplegable que me permite utilizar diferentes modelos de IA para ver cómo se generan diferentes imágenes, pues por ejemplo el sistema Stable Fusion es lo que tengo yo por aquí para las imágenes que vemos en la captura de pantalla, hemos visto el Blue Willow antes, y obviamente aquí también podría probar cómo saldría en el de Blue Willow en el mismo interfaz, obviamente también está el sistema de Dalí, que yo creo que es una de las herramientas más conocidas, una de las sistemas más conocidas, diferentes versiones de Stable Fusion, la más avanzada por ejemplo, porque en este caso la versión 2.1 es la que sale en la versión gratuita, que la podemos probar, la versión XL es la versión más avanzada, sí es verdad que en algunos casos deberíamos tener la cuenta de pago de la MWire para poder verlo, pero aún así yo creo que es una cosa súper interesante porque te permite comparar el funcionamiento de diferentes sistemas de IA a la hora de crear imágenes y videos, con lo cual os recomiendo jugar un poco con esta plataforma porque me parece bastante interesante. Y bueno, pasamos entonces a la última parte de la presentación, donde os voy a comentar un poco el tema de iB.art. Hemos hablado mucho sobre el tema de las imágenes, hemos hablado sobre el tema de marketing visual, y yo creo que es importante también mencionar el tema de los derechos de uso de imágenes, y es por eso que he aprovechado la oportunidad de mostrar un poco la herramienta que hemos lanzado en Art Domains, que podría ser muy interesante, como ya os he dicho a todos, los que también trabajan en marketing digital, los que se dedican al tema del diseño web, los que hacéis las infografías para vuestras redes sociales, y cualquier tipo de contenido visual, pues iB.art es una herramienta que te permite crear tu portafolio online, donde tú puedes subir tus trabajos, sea un banner, sea un ejemplo de la página web que has diseñado, o cualquier otro contenido visual que ya os acabo de mencionar, y es como si fuera una base de datos global. Y el tema principal, la ventaja principal de iB.art es que te permite tener todos tus derechos legales sobre las obras de arte que tienes o los trabajos que tienes guardados en el mismo sitio, y también te permite generar los certificados de autenticidad para que después puedas vender tus trabajos si te gustaría venderlos, o si alguien los utiliza, pues podrías tener tus derechos demostrados. Es muy fácil de crear la cuenta en iB.art, de momento la herramienta también está en versión beta, igual que Blue Willow que vimos unos cuantos segundos antes. Es muy fácil de crear la cuenta, con tan solo dos clics podéis crear vuestro perfil, subir algunas imágenes, banners y cualquier otro tipo de contenido, y podéis crear vuestros certificados, podéis generar NFTs también, utilizando basados en vuestro trabajo, y compartirlo en redes sociales. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre cómo funciona, en cualquier momento me podéis contactar a través de mi Twitter, que lo vamos a compartir también en las redes sociales con el hashtag del evento, pero es una cosa bastante, bastante interesante, así que iB.art es la página web, tal cual iB.art os invito a revisar un poco y jugar un poco con esta herramienta, porque también tiene que ver con las cosas que hemos mirado hoy. Y yo creo que ya está, no sé si he ido demasiado rápido, pero teniendo en cuenta que vamos a poner atrás, está bien, está perfecto, está perfecto, me ayudaste a recuperar el tiempo, el tiempo, así que vamos a tope. Muy bien, muchísimas gracias Ross, hemos visto algunas herramientas interesantes, datos sobre temas de imágenes.